¿Pudieron hacer más actividades? Habían actividades que tenían que intentar hacer con ustedes, hubo clases de consulta, no hubo mucha participación, hubo trece, pero bueno, hubo un logro. Bien. ¿Alguna de esas actividades o ejercicio quieren resolver antes de comenzar con la otra parte del número? ¿Tenemos la sensación que no salió? ¿No salió? ¿Qué? ¿Alguna actividad que...? ¿No? Bien. Hoy tenemos que terminar la unidad de números. La unidad de números, lo que vamos a ver hoy, va a ser repasar ecuaciones, justamente todos han visto, inequaciones, intervalos, y después recreo todo módulo, ecuaciones con módulos y inequaciones con módulos. Bueno, vamos a ir viendo de a poquito, consulten si tienen dudas, ¿sí? Recuerden que esa parte es el número, supuestamente, lo que más se trabaja en la secretaria, y el sábado que viene es feriáticos. Quiere decir que nos volvemos a ver el próximo sábado veinticinco, que nos vemos en el que va a pasar. La energía proteína no se quita nada. 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 ¿Se quita nada, no se quita nada? ¿Están viendo bien? Sí, se ve, profes. Sí, ahora se escucha. Bien, tenemos problemas con la pizarra captivo, ¿sí? Vamos a ver si nos soluciona el texto, pero mientras tanto, si no alcanza a ver la pizarra, Vicente, voy a intentar hacer la letra un poquito más grande. Cualquier cosa, no pude avisar. Bien, arrancamos. Ecuación. Mira una ecuación. Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Satisface puede satisfacer para algunos valores o para ningún valor, ¿sí? A la variable independiente, ¿sí? Quiere decir que hay valores que pueden satisfacer la igualdad y hay otros valores que no, o ningún valor. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Qué es una ecuación? Vamos a partir de un ejemplo. Bien. ¿Cómo resolverían esta ecuación sin fija? No hay ecuación sin fija. Separamos el término, pasamos el término 16, pasa. No se ve, profe, la pizarra. ¿No se ve? Perdón, ¿se puede? No. No, no está conectada a la pantalla que... Buen día, a la pantalla que proyecta. Claro. Justo le estábamos avisando al tiempo que no funciona el avisar a castigo. No está funcionando. No sabemos cuál es la razón. Supuestamente el tiempo está solucionándolo en este momento. ¿Ok? Pero bueno, no sé por qué la razón. Ustedes no alcanzan a ver el ejemplo, ¿verdad? No se ve nada. ¿No? Por ahí, más del lado derecho, queda menos luz. Capaz que se ve mejor. ¿O con tiza? ¿En la parte de la pizarra con tiza se ve? Tal vez se ve mejor. Sí, está entrando. A ver. ¿Acá se ve? Es un poco chico, más o menos. Ahí está. Ahí está. No, no, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Gracias. Gracias también a... Atenso. Bien, arranca, seguimos entonces. Bien, entonces, una forma de resolver esta ecuación que vieron es separar el término y paso al menos 16 como más 16. ¿Estamos bien? Bien, algunos dijeron, no, a mí no me lo enseñaron de esa manera. Sí, algunos pueden ser que les enseñaran. De esta otra manera. Buena. Tengo que despejar la X, entonces, ¿qué hacen? Suman o restan en ambos miembros la misma expresión. Bueno, en este caso, si acá dice menos 16, supongo que sería más 16. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, puede ser que se lo hayan enseñado de esta manera. Ahora lo voy a hacer con color, para que vean. El opuesto es más 16. Menos 16, más 16, pero se cancela. Entonces, me queda 8X igual a 40. ¿Hacen eso bien? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Y de la otra forma, con la primera ecuación igual a dejar la X. Claro. Vieron que nosotros estábamos despejando la X y me quedaba. El menos 16 pasa como más 16 y cuando resuelvo esta suma, me queda 40 igual. ¿Ven? Las dos estrategias es válida. ¿Estamos de acuerdo? La única diferencia es que con la que hicimos recién en rojo, acá en la segunda forma, esta es la forma matemática de resolver una ecuación, que es la forma que casi todos los dos entes empezamos a explicar ecuaciones. ¿Sí? Después enseñamos la estrategia de ir más rápido. ¿Cómo? Si está sumando pasa, restando. Si está restando pasa, sumando, si está multiplicando pasa. En realidad, lo que se debería haber explicado al comienzo, sí, sería esta estrategia de sumar el opuesto de la operación que estamos queriendo eliminar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Logramos nosotros el por tiempo, ¿sí? Y porque casi todos los alumnos ya usan la estrategia de despejar de esa forma. Está sumando pasa restando, está restando pasa sumando. Y acá, ¿qué está haciendo? El rojo con la X. Está multiplicando. Está multiplicando pasa. Dividido. Muy bien. Entonces, ponemos 40, dividido 40, dividido 8 y me da 5. Y ahí ya estaría resuelta la operación de esa manera. ¿Tienen que terminemos aquella de la otra manera? ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, acá yo tengo 8X igual a 40 y tengo que dejar la X sola. Para dejar la X sola, el 8 que está multiplicando, aquí sería la operación opuesta a la multiplicación. Sí. La división. División. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, divido a ambos miembros por 8. Entonces, 8 dividido 8 me queda 1. 1X o X sola. ¿Estamos de acuerdo? Y del otro, del segundo miembro, 40 dividido 8, ¿qué me da? Sí. Sí. Y llego al mismo resultado con cualquiera de las dos formas. ¿Hacemos bien? ¿Sí? Bien. Entonces, en este ejercicio encontramos un valor que satisface la igualdad. Y después les han enseñado a escribir el conjunto solución, ¿verdad? El conjunto solución de una ecuación se escribe, podemos poner la palabra solución, S de solución, o yo lo abrigo como SOL de solución. Y se escribe, los resultados de una ecuación se escribe entre llaves. ¿Está bien? Puede ser que les hayan enseñado de esta manera, reemplazar, vamos a poner 5, ¿bien? O, en forma por comprensión, los X que pertenecen a los reales, tal que X vale 5. ¿Cuál forma se la enseñan? ¿La primera o la segunda? Escribir el conjunto solución. La mayoría, la primera. Bien. ¿Hasta ahí entendieron todos? Bien. ¿Y más me enseñaron con ecuaciones? Ya vimos cómo se resuelve, cómo se escribe el conjunto solución. ¿Qué más me enseñaron? ¿Ecuaciones segundo grado o no? Ecuaciones segundo grado son otro tipo de ecuaciones que vamos a ver en la próxima unidad. Gracias. Bien. ¿Qué más me enseñaron con ecuaciones que vamos a representar en la recta numérica? La distancia, ¿sí? Tiene que estar hecho, ya estoy cayendo a ojo, la de la recta numérica. Tiene que estar hecho a escala. ¿Qué quiere decir? Que la distancia que hay del 0 al 1 tiene que ser la misma que la distancia del 1 al 2, que del 2 al 3, ¿sí? Del 0 al menos 1 a la misma distancia. ¿Vamos bien? Perfecto. ¿Por qué esto es más importante? Porque ahora estamos graficando en una dimensión, sería en la recta numérica. Más adelante vamos a trabajar en dos dimensiones, ¿sí? Con el plano. ¿Sí? Así que es cartesiano. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí. Bien. Y en el trasporto de la universidad, el año que viene, si yo ni uniría o alguna carrera aquí, puede ser que trabajen en tres dimensiones. En tres dimensiones. ¿Vamos de acuerdo? Bien. Entonces vamos a hacer todo bien con un eje primero, ¿sí? Y en el eje, como es una ecuación, me dice que vale 5, nada más que 5. Entonces lo único que puedo marcar es el 5. Como se marca un puntito sobre el eje. No arriba, no abajo. ¿Está claro eso? No flotando, no sumergido. Está justo en el eje. En 5. Bien. Listo. Conjunto de solución también, representación gráfica también. ¿Qué más, Mastia? De ahí. No hacemos una ecuación con la variable X, nada más. Solamente X por ahora. Y lo que pueden llegar a hacer en una ecuación es la verificación. ¿Se acuerdan cómo se hace la verificación? Sí. Algunos sí, otros no. Bueno, voy a borrar este tracito y hacemos la verificación. Entonces, los ejercicios de ecuaciones que tienen el cuadernillo lo pueden hacer con este método de despeje, ¿sí? Después vamos a indicar cómo lo van y cuáles van a ir haciendo. Verificación. Voy a reemplazar la X por el número 5. Entonces, ¿Ese símbolo lo conocen? Pues yo lo hice en forma oral. ¿Lo conocen? ¿La flechita? Cuando el profesor pone la flechita, ¿saben qué significa? Entonces. Entonces, ¿no me va a dar el espacio en la pantalla de activo? ¿Sí? Voy a seguir abajo. ¿Está claro? Bueno, copio el ejercicio como me lo vieron. Y donde diga X, voy a poner el 5. Separa en término y voy resolviendo. 8 por 5, 40, 16, igual a 24. Ahora resuelvo 40 menos 16 y coloco el resultado hacia abajo. Las verificaciones se hacen hacia abajo sin despejo. ¿Está claro? 40 menos 16 me da 24. Y en el segundo miembro tenía ya 24. ¿Me dio el mismo resultado? Sí. Eso quiere decir que el número 5 sí era el resultado de esa ecuación. Es decir, que ese valor es tan fácil de igualdad. ¿Estamos de acuerdo acá? Bien. ¿Se acuerdan entonces de ecuaciones? Bien. ¿Quieren otro ejemplo de ecuaciones? Sí. Bien. Vamos por otro ejemplo. ¿Borro? Sí. Pasamos al ejemplo B. ¿Ven? Los que están en virtual y presencial, recuerden que nos vamos a ver. Nosotros tenemos un canal, en el canal Antonella recién compartió las soluciones. En el aula virtual ya estaban las soluciones del día, me parece que martes, martes o miércoles ya habíamos colocado las soluciones del aula de la sesión. ¿Está? Ya están todas las soluciones de la clase pasada y las que vamos a ver en esta clase. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pasamos al otro ejemplo. ¿Qué? Y ahora, ¿por qué verían este ejercicio? Bien. Ahí dijeron dos formas. Si no se dieron cuenta, los compañeros dijeron dos formas distintas. Una forma de inspirar propiedad distributiva. Perfecto. Se puede aplicar propiedad distributiva. La otra forma dijo el compañero que pase en menos tres al otro miembro. Por allá. ¿Y la pasaría dividiendo el positivo? Ajá. Yo dejo ahí la aclaración de la compañera. Bien. Lo vamos a hacer de las dos formas. ¿Sí? Para que vean que tenemos que llegar a lo mismo. ¿Sí? Bien. Miren, separa el término. En menos tres, voy a hacer propiedad distributiva en este término que tengo dentro del paréntesis. Y también en el segundo término que tengo dentro del paréntesis. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hacen propiedad distributiva, no se tienen que olvidar que el signo con el signo, el número con el número, y si tengo X con X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, negativo con positivo. ¿Qué me queda? Este cuando la X no tiene ningún signo, les saben que es positivo. ¿Negativo con positivo? Negativo. Aunque ustedes no lo vean acá, ni un uno. ¿Tres por una? Tres. Bien. Ya está el primer término. Vamos al segundo. ¿Menos por menos? ¿Cinco por tres? ¿Tres por cinco, perdón? Está lo mismo. Quince. Menos quince del otro miembro. Bien. ¿Hastigamos bien? Bien. ¿Qué harían ahora? El más quince pasa al otro miembro como? El otro miembro. Estás sumando, vas a restar. Perfecto. Cambia la operación. Suma por la operación. Resta una sola operación. ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿cuánto da menos quince menos quince? A ver, piensen en plata. Yo debo quince pesos al compañero y a la compañera le debo quince pesos. ¿Cuál es la deuda? No. ¿Sigo debiendo más plata? Bueno, entonces, si debo, sería menos treinta. Muy bien. Un error muy común es hacer regla del signo. No. Suma de resta no se hace regla del signo. Queda el signo del mayor. Acá la deuda fue creciendo. Debo quince, debo quince, debo treinta. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y ahora tengo que pasar el menos tres. ¿Qué está haciendo el menos tres? Como que no lo vea, cae un poco. ¿Sí? Va a pasar con la operación contraria. ¿Cuál es la operación contraria y la multiplicación? División. La división. Entonces, al final, se pone división y queda con el mismo signo. ¿Sí? Aunque no lo crean, en la universidad tenemos todavía ese problema que algunos alumnos en primer año vienen con ese error algebraico grave. ¿Sí? Lo vamos a solucionar en la cruzada. En esta cruzada vamos a hacer los que tenían ese error, vamos a ir viendo si lo podemos extrañar. ¿Sí? Y entonces, me quedaría menos tres. ¿Sí? Lo importante es solucionarlo ahora y no llegar a los dos tres porque es el parcial y el error. ¿Está bien? ¿Menos fue menos? ¿Treinta dividido tres? ¿Y qué? Listo. Soluciona la ecuación. Lo vamos a hacer de otra manera. ¿Por qué? Porque uno de los compañeros dijo, bueno, pasemos al menos tres al otro miembro. Entonces, este menos tres que está delante del paréntesis está multiplicando. Lo pasamos dividiendo por lo mismo que pasó recién. Paso dividiendo en menos tres. ¿Y qué me quedó? X menos cinco. ¿Estoy vamos bien? Menos con menos. ¿15 dividido tres? Sí. 5. Ahora, el menos cinco pasa al otro miembro con la operación contraria. Está restando, pasa, suma. ¿Y cuánto pidió? Bien. Bien. ¿Siguiendo el resultado? Sí. Listo. Es decir, los que habían dicho que pasen menos tres al otro miembro, hay que tener cuidado cómo lo pasa, nada más. Y los que dijeron propiedad distributiva eran dos, pero que es en quinta, pero las dos correctas. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. ¿Ah, quedamos bien? ¿Se acordaron de ecuaciones? Bien. No puse conjunto solución, supuestamente es solamente poner son entre llave diez, cerro llave. ¿Está bien? Y la recta numérica más de un puntito del lío. Si quieren la verificación la pueden hacer. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Pasamos a inequaciones? ¿Sí? ¿Se van a acordar? ¿No? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Bien, desigualdad. ¿Cuáles son las desigualdades que conocen? Desigualdad. ¿Qué desigualdades conocen? ¿Virtuales? ¿Alguno conoce las desigualdades? Me parece que la palabra desigualdad es la que no suena, ¿verdad? Si yo les digo menor, ¿saben qué es el cúmulo? Sí. Esta es una desigualdad. Menor, si, algo así, ¿qué sería? Menor igual. Menor igual. Menor igual. Entonces, cuando yo estoy diciendo desigualdades, estoy hablando de esas cuatro posibilidades. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, ya sabía, solamente que dije la palabra desigualdad y ahí es como que no recordaban el nombre. ¿Estamos de acuerdo? Me pareció eso. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bien. Ahora arrancamos con inequaciones. ¿Qué es una inequación? Una desigualdad me puede aparecer incógnita. ¿Estamos de acuerdo? Una desigualdad puede aparecer menor, mayor, mayor igual, menor igual. ¿Estamos de acuerdo? Y que hay que ver el conjunto de números que satisface o no a esa desigualdad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Cómo se refiere una... Una de... Una de... Una ecuación. ¿Cómo se refiere? ¿Cómo se refiere? Las inequaciones se refieren muy similares a las ecuaciones, con espejo. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay que tener cuidado cómo le dejo una inequación. A ver. Vamos a ver. Supongamos que vamos a hacerlo con números. ¿Estamos de acuerdo? A ver. Uno es menor que tres. ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí. ¿Eh? Bien. Uno es más chiquito que tres. Si yo multiplico en ambos miembros el número... Dos. ¿Cuánto da? Dos. ¿Tres por dos? Seis. Seis. ¿Se mantiene la desigualdad? ¿El primer número es más chico que el segundo? Sí. Sí. Así que yo cuando multiplique algo positivo no hubo problema. El número es más chico igual. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a seguir con el mismo ejemplo, pero ahora deberé multiplicar el número positivo. ¿Vamos a ver qué pasa? Multiplico el número negativo. ¿Está? Entonces, vamos a multiplicar por menos dos. Más por menos, menos. Uno por dos, dos. Más por menos, en el otro miembro, menos. Tres por dos, seis. ¿Se mantuvo el menor? ¿El primer número es más chiquito que el segundo? No. No. Si ustedes miran en la recta numérica, el dos está a la izquierda del seis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el que está a la derecha, el número que está a la derecha, siempre va a ser el más grande. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? El seis es más grande que el dos. Y la inequación que teníamos acá, la boquita abierta de la inequación va apuntando al más grande. ¿Vamos a ver? Bien. Veamos con los negativos. ¿Qué pasa? El menos dos. Veamos hasta el cero, menos uno. Bueno, el menos seis, pongamos aquí ahí, el menos seis está a la izquierda del menos dos. Se quiere decir, el menos dos es más grande, más grande que el menos seis. ¿Sí? Está a la derecha. Entonces, la boquita de la desigualdad cambió para el otro lado. Eso pasa cuando multiplico ambos números por un número negativo. Siempre va a pasar eso. ¿Lo se dan cuenta? Bien, entonces, cuando ustedes resuelvan una inequación, cuando pasa sumando algo, está sumando, pasa restando, pasa sumando, no hay problema. El problema va a pasar cuando pasa multiplicando o dividiendo un número negativo. Multiplicando o dividiendo un número negativo. Yo el ejemplo que hice fue con multiplicación. Y le pasa lo mismo con la división. ¿Está bien? No cuando paso multiplicando o dividiendo un número positivo, no hay problema. Se va a mantener. Pero cuando paso el negativo, veis que acá hubo un problema con el negativo. ¿Sí? ¿No lo hice cuando entiendo con el número? Pero bueno, ahora lo vamos a hacer con una inequación. ¿Sí? Vemos cómo se va a ver. ¿Aquí vamos, me va haciendo? ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar con una sencillita. X más 3, menos, igual que 5. ¿Cómo despejo? Bien, separo el término. Este término que está sumando va a pasar restando. Y la desigualdad, habíamos dicho que cuando paso sumando, restando, no cambia. No cambia. Sumo recta, no cambia. Entonces me queda que X tiene que ser más chiquitito o igual que 0. ¿Hasta ahí lo sigue? Perfecto. Conjunto solución. ¿Sí? Lo vamos a ver en unos minutos porque va enganchado conjunto solución con intervalo. ¿Se diga más bien? Pero vamos a interpretar lo que dice un poquito. Acá que tenemos la indicación. ¿Ustedes tienen la recta numérica? Acá están diciendo que el X es más chiquito o igual que 2. ¿Quiénes son más chiquitos que 2? Muy bien. El 0 es más chiquito. Muy bien. El 1 también. Todos estos números que están a la izquierda del 2. ¿Cuálquiera? ¿Todos estos? Hasta el menos infinito. Hasta el menos infinito. Muy bien. ¿El 2? ¿El 2 lo cumple? Sí. Porque el X es menor o igual que 2. Es decir, el 2 es más grande o igual. ¿Sí? Pero el X es más chiquito o igual. Es decir, que este, el 2 también está metido ahí. ¿Vamos bien? Bien. Esto, que va enganchado con el tema que voy a explicar antes de un punto, se llama intervalo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y la solución va a ser junto ese intervalo. Estamos viviendo ahora. ¿Vamos bien? ¿Esto lo vieron? ¿Intervalo? ¿No? No lo vieron. Resolvían en ecuaciones y quedaban hasta ahí. ¿Quedaban hasta en la resolución nada más? Ah. Bien. Tiene que decir que hay compañeros que vieron que se resolvía una inequación y hasta ahí llegaron. Y otros compañeros que sí, escribían una inequación, escribían en conjunto solución, lo representaban gráficamente. Hay distintas, bueno, distintas situaciones. Bien. Hasta acá. ¿Me entendieron cómo resolver esa inequación? Bien. Pasamos a otro ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Supongo que tengo en duda si está bien o está mal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Reemplazamos la X por algún número, verdad? Tendría que ser algún número de esta zona roja. Por ejemplo, ¿qué número? No, el 1,5. 1,5. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿1,5 está ahí en esa zona? Sí. Sí. Reemplazamos mentalmente. Donde dice la X por 1,5. 1,5 más 3, ¿cuánto da? 4,5. 4,5. ¿Es más chiquito igual que 5? Sí. ¿Cumplió con ese valor que dijeron al azar? Sí. En realidad, con cualquier valor que esté en esta zona roja tendría que funcionar. ¿Estamos de acuerdo? Supongamos que duden con el 2. 2. Reemplazo la X por 2. 2 más 3. 5. 5, 5. Cumple que es menor o igual que 5. Sí. Cumple igual. Perfecto. ¿Qué significa? Es que si dura de un resultado, pueden ir desplazando intermedio. Acá, como es una inequación, hay infinitos valores que podrían usar. ¿Vamos de acuerdo? Pero no, no tengo el tiempo para probar muchas veces porque no me alcanza la vida. A ver. Tengo una vida eterna. Y bueno, aunque si no estuviera, tampoco perdería tiempo haciendo eso. Tomamos una al azar, verificamos. Dudo, verifico con otro valor. ¿Sí? ¿Hacíamos bien? Sí. Bien. Vamos a pasar más. Chicos, los virtuales, ¿se va entendiendo? Sí, perfecto. Sí, profe. Sí, profe. Si tienen dudas, no duden de preguntar, ¿eh? Bien, cualquier pregunta, no importa cuál sea. ¿Ah, está preguntando, Esther? Bien. Bien, vamos a la segunda inequación. Hay una multiplicación. Una multiplicación en el primer miembro. Este primer miembro, en el segundo miembro tengo 21 nada más. ¿Cómo lo resolver? Primero hay que pasar el menos 3 dividiendo del otro término. Bien. Está multiplicando la operación contraria en división. Vamos a pasarlo con su signo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque cambia la multiplicación por división. Nada más. Es una sola operación. Me quedaría solo en el primer miembro X más 1 y el mayor. ¿Se mantiene aquí? Sí. ¿Qué habíamos dicho hace ratito? Que cuando paso multiplicando o dividiendo un número negativo, ¿qué pasaba? Cambia. Se da vuelta. Se invierte el sentido de la desigualdad, se dice. Este que es mayor se transforma en menor. Y vamos a salir resolviendo acá. Me queda más o menos. Menos 21 dividido 3. Siete. Sigo. Este está sumando, el más 1 pasa, restando. Me quedaría que me da menos 2. ¿Todos de acuerdo? Supongamos que alguno dude. Vamos a la recta numérica. Menos 8, menos 8, menos 7, menos 9, menos 10. Acá el resultado que me dio fue que los X son más chiquititos que menos 8. ¿Para qué lado voy marcando? El menos 8 en la recta numérica está acá. Estoy marcando. ¿Para qué lado voy? ¿Para el izquierdo o para la derecha voy a marcar los valores? Más chiquito que menos 8 sería la izquierda, ¿verdad? Y puede ser más grande voy para la derecha. ¿Vamos bien? Perfecto. Pregunto. ¿Qué número elegirían al azar que esté en la zona marcada roja? ¿Menos 9? Bueno. Menos 9. Aquí está la vuelta. Menos 9, más 1, pero el plazo mentalmente en la ecuación original, me da menos 8. Menos 8. Multiplicado por menos 3. 24. Más 24. 24. ¿Es más grande que 21? Sí, es más grande. Funcionó. ¿Vamos bien? Entonces, tomaron uno al azar cualquiera. ¿Sí? Y me salieron. Bien. El menos 8. Veamos qué pasa con el menos 8. Porque ahí algunos tenían dudas. ¿Sí? Le vi la carita, no se preocupa. Acá veo las caras. A los virtuales no. Me hunden por eso. Reemplazo por menos 8. Menos 8. Más 1. ¿Cuánto da? Menos 7. Menos 7. Por. Menos 3. Menos con menos. Más. Más. ¿3 por 7? 21. 21. 21. ¿Es más grande que 21? No. ¿Necesitan que lo escriba o saben lo que hicimos mentalmente? ¿Está bien? Entonces, 21. No cumple. Que sea más grande. ¿Está bien? Entonces, una forma de decir que ese no. Es poniéndole pareja. Cuando pongo por Chile. Ahora después cuando veamos intervalos voy a aclarar bien eso. ¿Sí? Y hay otra forma de escribir. También lo voy a dar. ¿Está bien? Entonces, la solución que encontramos fueron que son números que vienen desde el menos infinito hasta el menos 8 con paréntesis. Esa es la forma de escribir conjuntos soluciones. Por intervágenes. ¿Sí? Bien. ¿Me siguieron con las inequaciones? ¿Sí? Bien. 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 Tengo una pregunta en la solución. El menos 8 no está marcado como con doble paréntesis. O sea, ¿cómo veo que tiene un paréntesis? Bien. Justo cuando veamos intervalos. No sé si. ¿Cómo se ve en la rayita acá al costadito? No sé si la ves. Cuando uses menor o mayor solo. Vas a usar paréntesis. Cuando pongamos menor igual o mayor igual. Vas a usar por qué. Por eso. En el primer ejemplo que yo di. ¿Sí? Solo marqué con puntito relleno. ¿Lo ves en la pizarra en el 2? Lo puse con un puntito relleno. De ver puntito relleno si quería. Yo podría haber puesto con signos. Con dos formas distintas de representar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Y en el caso de que sea paréntesis. Después lo vamos a ver que es como un huequito, como un puntito sacado sin rellenar. Y en el corchete vas a poner un puntito relleno, pinchadito adentro. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver ahora cuando veamos el intervalo. ¿Hasta ahí más o menos? Sí, sí. Intervalo es el nuevo tema que vamos a ver en los próximos minutos. ¿Creen que lo empezamos a ver ahora? ¿Sí? Y en ecuaciones ya está. ¿Quieren otro ejemplo? ¿Se entendió? ¿Fueron recordarlo? Igual ustedes van a hacer una práctica dentro de unos minutos. Van a hacer ejercicios que les vamos a marcar. Y si algún ejercicio no sale de en ecuaciones o de ecuaciones, lo hacemos en la pizarra. ¿Por qué? Porque hay algunos ejercicios que tienen fracciones o decimales que usamos la clase pasada. ¿Recuerdan? Que les explicamos cómo pasar los decimales a fracción y cómo operamos con fracciones. ¿Sí? Igual también puede usar calculadores. Pero si están en decimales periódicos, tienen que pasar los primeros a fracción y después resolver. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno. Entonces, ecuaciones ya está. Y en ecuaciones también, ¿pasamos a intervalos? ¿Sí? Sí. Yo no me pregunto. ¿Por el caso de que se pueda hacer con el menor de 8? No, diría el paréntesis, ¿no? Claro. Supongamos que acá debería tener un X menor que menos 8, tendría un X menor o igual que menos 8. No, diría Corchete. Esa es la diferencia. Corchete está invitando a ese tiki. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Bien. Borro. Chicos, les pido a los virtuales que pongan la asistencia en el chat. Si los presenciales están colocando la asistencia en la hojita que vamos, están pasando por ahí. ¿Sí? 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 Aguantemos con la unidad de intervalos. Aguantemos con la unidad de intervalos. Aguantemos con la unidad de intervalos. Y en ecuaciones tienen unos ejemplos, una teoría, en el cuadernismo. ¿Sí? Intervalos también. Tienen una teoría indicativa de qué es un intervalo. ¿Sí? Bien. Si yo les pregunto a ti, sin ver nada, ¿qué es un intervalo? algo más un rango me dice bueno, ¿qué más? puede ser tiempo el intervalo, puede ser que sea otra cosa cantidades bien es un conjunto de números reales perfecto ahí es un conjunto especial de números reales ¿se acuerdan que en la clase pasada vimos los distintos conjuntos numéricos? los naturales, los enteros los racionales, los irracionales los reales ¿se acuerdan de eso? ¿sí? ¿alguno no? los intervalos son conjuntos especiales ¿sí? conjuntos especiales en el sentido de que es un conjunto de números reales un compañero ¿sí? informáticamente se puede representar por un segmento una semirrecta o una recta ¿estamos de acuerdo? a ver le doy ejemplos para que entiendan supongamos que tengo la recta real cero uno dos sí más infinito menos uno menos dos menos tres está mal hecha mi está visualmente ¿sí? está mal hecha usted con reglas que hace un segmento tiene principio y tiene fin por ejemplo un intervalo podría ser este no sé si ven que estoy marcando una parte ¿sí? supongamos vamos a marcarlo un poquito más así 902 esto es un segmento empieza en uno termina en tres todos los números que están entre uno y tres este es mi intervalo todo ese conjunto de números ¿lo ven todos? bien en algunos libros lo utilizan así marcando en forma horizontal ¿sí? y en otros libros para que se note bien lo marcan así el pasadito de costado ¿vamos bien? para indicar toda esa zona hasta ahí ¿sí? esto entonces es un segmento esto geométricamente es un segmento ¿qué dije yo? un intervalo puede ser un segmento una semi recta o una recta a ver creamos la otra posibilidad la recta a ver y puedo decir acá todo este conjunto de números que empieza en menos uno y sigue hacia la derecha ¿sí? y no termina sigue hasta más infinito ¿lo ven todos? este es un intervalo este es una semi recta también es un intervalo y pasamos al último ejemplo una recta una recta marco todo de menos infinito hasta más infinito toda la recta real también es un intervalo ¿lo ven todos? entonces tienen tres tipos de intervalos que sea un segmento que sea una semi recta o que sea una recta ¿estamos bien? ¿sí? bueno ahora vamos a ver ¿qué hay? ¿intervalos abiertos? intervalos cerrados intervalos infinitos o intervalos semi abiertos y semi cerrados ¿apeo o bien? lo expresamos con intervalos abiertos hay una manera de representar en la representación gráfica una por punto extremo y otra por comprensión supongamos vamos a considerar el intervalo abierto que empieza menos dos el menos uno perdón llega hasta dos todo este es un fondo todo este intervalo ¿lo ven? ¿sí? este es un intervalo abierto porque tiene paréntesis o otra forma de escribir lo mismo bien marcando esas zonas ¿sí? vamos a marcar en torno a licantar podemos marcarlo azul lazadito si no pero pero en las punta le hago un agujerito vacío ese agujerito vacío en el menos uno y en el dos está diciendo esos valores no van van todo lo que están adentro pero no los extremos ¿estamos de acuerdo? ¿sí? colocar el paréntesis o colocar el agujerito vacío significa lo mismo ¿está claro? y por sus extremos la anotación sería paréntesis menos uno intervalo abierto que comienza en menos uno y termina en dos ¿así vamos bien? ¿está claro? ¿sí? este paréntesis es esta zona marcada que es media ambigua porque este paréntesis también lo utilizan para puntos en otras notaciones es ambigua la notación de matemática entonces uno tiene que saber de qué está hablando para saber si es un punto o es un intervalo ¿estamos de acuerdo? acá estamos viendo intervalos entonces es esta reacción es esa zona ¿está bien con el tema? bien yo recién la escribí por sus extremos donde empieza el intervalo donde termina el intervalo y está la otra anotación que se van a tener que consultar de bocitos y fíjense los números que están acá los puedo llamar épicos que son infinitos ¿lo ven? son infinitos por ejemplo el cero está ahí el cero coma uno el cero coma tres 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 estaría por acá ¿sí? ¿lo ven todo? son infinitos números entonces para decir todos esos infinitos números le voy a poner x ¿sí? bien la anotación que vamos a utilizar sería los números x que pertenecen a los reales esa línea inclinada ¿qué significa? tal que voy bien hacia atrás y esta x que yo puse dije pertenece este significa tal que menos uno menos uno ¿cómo es con respecto a la x en el gráfico? es menor mayor menor igual es menor ¿todos recuerdan que es menor? está primero el menos uno y después viene la x bien y entonces ponemos menor solo menor es un grito menor que quiera que x y la x ¿cómo es con el dos? la x es más chiquita entonces la x también es menor que el dos esa es la anotación por comprensión se llama ¿estamos de acuerdo? en general si yo vamos a poner acá en general si yo pongo un intervalo a b pongo paréntesis y marco toda esa zona ¿está bien? en general a y b ahora son cualquier número ¿estamos de acuerdo? los x están acá adentro ¿cómo sería por sus extremos? paréntesis a punto y coma b cierra paréntesis igual a que los x que pertenecen muy bien ahí al conjunto de números de números reales tal que cuando yo talqué pongo la línea a es menor que x perfecto y x es menor que b muy bien chicos no sé si algunos conocían ya el símbolo pertenece no algunos no bueno este símbolo es un símbolo universal que decir en cualquier parte del mundo el símbolo pertenece o no pertenece sería casado la e o tal que son símbolos universales que en cualquier parte del mundo no importa el idioma que ustedes hablen agarran un libro de matemática que tanto el símbolo significa lo mismo ¿sí? el pertenece casado y el no pertenece el cachado y la e cachada ¿sí? y el tal que es muy menor pero en una línea final bien el menor que es el menor ¿hacemos bien? ¿entendieron el intervalo abierto? bien yo acá puse paréntesis y podría haber puesto un dedito ¿ah? bien ¿puedo? ¿puedo? pasamos el intervalo cerrado es la misma idea ¿sí? entonces el paréntesis está diciendo que estoy sacando los valores ¿estás muy de acuerdo? solamente me quedo con lo de dentro en intervalo cerrado por ejemplo por ejemplo voy a marcar este intervalo desde el 0 hasta el 2 ¿eh? puede ser marcado así o de esta otra manera con un un puntito rellenito sólido ¿sí? un puntito sólido se dice o relleno desde el 0 pinto hasta el 2 también con un puntito relleno estas dos mataciones con cortete o con un puntito relleno ¿sí? equivale lo mismo son sinónimos ¿vamos a mirar? a ver voy a borrar la parte de abiertos y quiero que me lo digan a ver cómo sería con su terreno ¿sí? ¿sí? su terreno ¿cómo lo pondría con ciclos? a ver ¿cuántos tendremos? ¿corchete? cero cero punto y coma dos cierro corchete y por comprensión la llave los x que pertenece el mismo verbo para todos ¿sí? 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 cero cero las x están acá adentro el cero ¿cómo es con la x? entonces es menor o igual que x y x es menor o igual que dos la única de este es que cuando está rellenito tengo que ponerle el igual cuando no está rellenito pongo menor estricto ¿está mal de acuerdo? ¿sí? bien en general si tengo el A y el B el A más chiquito que el B y tengo marcado esta zona con puntito relleno o con corchete le voy a poner punto relleno continuando continuando como a las dos notaciones ¿sí? sería el intervalo cerrado con corchete empieza A B termina en B con corchete serían los x que pertenecen a los reales tal que A es menor o igual que el x que está acá adentro los números que están ahí adentro esos números son menores o iguales que el otro extremo ¿está bien? ¿se va entendiendo? digo por los chicos que no vieron nunca esto ¿se va a seguir un poquito? ¿sí? aunque no lo crean este tema es muy importante porque lo vamos a hablar de intervalo de función cuando nos toquen trabajar con la unidad de función intervalo es algo que necesitamos saber ¿está bien? ¿bien? ¿listo? ¿bien? ¿por? ¿no? ¿bien? 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 Y pasamos a intervalos infinitos. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí cortamos. Y empiezan a trabajar ustedes. Bien. A ver. Y cerrado, semi abierto, semi cerrado. Semi. ¿Qué quiere decir semi? Casi. Casi abierto, casi cerrado. ¿Estamos de acuerdo bien? En parte sería abierto, en parte sería cerrado. Ese es semi. Quiere decir que, por ejemplo. Vamos a ver un momento. A ver. A ver el intervalo. Un poquito relleno acá en menos uno. Y pinto hasta el dos. ¿Está bien? Tienen dos agujeritos. Este es semi. No es totalmente abierto ni totalmente cerrado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Por sus extremos. ¿Cómo lo pondrían? No, no. ¿Bando por chete? Muy bien. Porque está el punto relleno. ¿Qué pongo? Menos uno. Muy bien. Punto y coma. Dos. Por comprensión. Por comprensión. Los equis. Equis. Pertenecen. Los números reales. Tal que. Tal que. Menos uno es menor o igual. Sí, porque está rellenito. Ponemos el igual. Menos uno es menor o igual que X. Y X es menor que dos. Y el dos no entra. Por eso no le ponemos el igual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Perfeito, chicos. Y si yo había hecho... ¿Te habría hecho esto? ¿Qué pondría en el cerebro? Paréntesis o por chete? ¿Alguna dice en paréntesis y otra dice? Paréntesis. Paréntesis porque el puntito está vacío. ¿Sí? Con hueco. Sacado. ¿Y qué pongo? 0,5. Punto y coma para separar los números. Lo dijeremos. El dos. Corchete porque el dos está pintadito. Está rellenito. ¿Sí? Y por comprensión. Entonces dirían los X que pertenecen a los reales. Tal que... 0,5. Menor es estricto. Menor es estricto porque es el paréntesis y el igual indicaría que estuviera perteneciendo. Sería marcadito. Pero no está marcadito. Está hueco. ¿Estamos de acuerdo? 2 es menos solo que X. Menor es igual ahora que 2. El 2 sí está pintado. ¿Te entendió hasta acá? ¿Sí? ¿Bien? ¿Necesitan que lo escriban generando o ya se entendió todo esto? Se entendió. ¿Se entendió? Bien. Igual ya se lo tienen bien asicadito ahí en el cuadernillo. Por la duda que no entendieron todo. Lo pueden leer. Leer matemática es difícil, pero necesita práctica. Está bueno que lo lean a ver si pueden entender la psicología o los términos. ¿Puedo seguir? ¿Puedo borrar? ¿Pasamos y cerrar los diseñitos? ¿Sí? ¿Sí? Ahora vos. ¿Los virtuales me siguen? Sí, sí, sí. Gracias. 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 ¿Y se arruinó? ¿Y se arruinó? ¿Y se arruinó? Sí, mirá. ¿Sí? A ver, un ejemplo. Menos infinito, más infinito en la recta. 0, 1, 2, 3, continúa, maniquito, menos 1, menos 2, continúa. Y voy a pintar desde el cero, con paréntesis, hasta el infinito. Positivo, más infinito. Una aclaración con el infinito. No tiene que aparecer esto, infinito al la más. No. Los signos de los números los ponen adelante del número, ¿estamos de acuerdo? El infinito es un símbolo, ¿sí? Para representar que continúa hacia la derecha, con valores positivos, ¿estamos de acuerdo? Y el signo más no tiene que aparecer ni acá, al final, va adelante del símbolo infinito, ¿estamos de acuerdo? Digo porque algunos algunos ponen eso. Igual que el menos infinito, el menos va adelante del símbolo infinito. Si no ponen nada, es que estoy diciendo de los dos lados. Más infinito y menos infinito. Ustedes tienen que ponerle signo del infinito. Más infinito o menos infinito como corresponde. Infinito o sin signo, cuando veamos límite, ¿sí? Bueno, como vean, límite sigue en la universidad o lo están viendo en la secundaria, depende de la escuela. Ahí ya vamos a ver qué significa. Más infinito o menos infinito o infinito, así lo que significa, ¿está? Bien. Fíjense que yo marqué acá desde cero hasta más infinito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Por comprensión sería, perdón, por sus extremos sería, paréntesis, cero, punto y coma, más infinito. Porque la zona que está pintada empieza en cero y no termina más. ¿Estamos de acuerdo? Va hacia la derecha, más infinito. Y el infinito yo nunca lo voy a poder tocar, nunca voy a terminarlo, ¿sí? Entonces se simboliza con paréntesis cuando termino ahí. En el infinito siempre paréntesis. ¿Queda claro eso? Nunca corté ya. ¿Y cómo sería acá? Los x están acá, ¿verdad? ¿Sí? En esa zona marcada por rojo. Por comprensión sería, los x que pertenecen a los reales, tal que, cero, ¿cómo es cero? Menor que x. Menor que x. ¿Sí? No me pueden poner menor que infinito. ¿Está claro? Alguno puede llegar a decir, bueno, x es menor que infinito. Infinito representa un símbolo, que es un símbolo, perdón, que representa que sigue hacia la derecha. ¿Está bien? ¿Está bien? No le ponga menor que infinito. Se corta ahí. Acá está diciendo, son los números que son más grandes que cero. Nada más. ¿Yo lo puedo escribir así o puedo escribir así? Esto es lo mismo. ¿Claro? ¿De quién es mayor que cero o cero es menor que x? ¿Sí? ¿Fuera no fue infinito? ¿Sí? ¿Fuera no fue infinito? Ahora hacemos lo distinto acá. ¿Sí? Bien. Vamos a otro caso. Vamos. Yo voy a dar algunos ejemplos. ¿Sí? A ver. ¿Sí? Voy a marcarte de acá. Hasta. Hasta acá. A ver este, ¿cómo sería, chicos? ¿Le pueden decir ustedes? Los intervalos tienen un orden. Se escriben de izquierda a derecha. Desde el menor al mayor. Acá, en rojo. ¿Con cuál empiezo? Con menos infinito. Muy bien. Está pintado menos infinito. Y dije que cuando tengo infinito, tiene que ir paréntesis. ¿Ya me recuerdo? Punto y coma. Hasta. 1,5. 1,5. Y el 1,5 con paréntesis o corchete. 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 Muy bien. Los X están en esta zona, ¿verdad? En esa zona roja. Bien. Por comprensión, ¿cómo serían? Los X. Que pertenecen a los reales. Tal que. X. Claro, porque no puedo poner el infinito ahí por comprensión. Entonces, parto con X. X. ¿Es más chiquito? ¿Menor? ¿Menor solo o menor igual? Menor igual porque está de llenito. Hasta. 1,5. Lo hago más grande, el relleno. Porque ya se lo me dicen que no lo ven. Ahí. ¿Que no lo ven mejor? Sí. ¿Y qué pasa si yo? La tengo. No, no. Quinto todo. Quinto todo de la recta real. Todo. ¿Qué escribirían ustedes? Por comprensión, el fondo se crema. ¿Dónde arrancó? Más infinito con paréntesis. Punto y coma. Más infinito. ¿Y eso qué sería? Toda la recta. Toda la recta real, ¿verdad? Y la recta real son todos los números reales. Por eso esto es sinónimo de escribir. ¿Entiendes ahora? Porque finché todo. Todo la recta, finché. Son todos los números que ustedes conocen reales. ¿Sí? Ahí están los decimales, las tracciones, los irracionales. Están todos los números reales. ¿Están? Bien. ¿Listo? Intervalos infinitos terminados. ¿No los escriben generantes? ¿Y algunos ejemplos se entienden? Perfecto. Bien. Entonces, pueden empezar a hacer las actividades. Ahí... ¿Van a enviar las actividades en el canal? ¿Están conectados con el canal? Sí. ¿Sí? ¿Van a borrar la pizarra? Ahora va a aparecer lo propuesto. ¿Sí? Ahí nos comparten los ejercicios que vamos a hacer. Recuerden que vamos a trabajar de las horas hasta las 11. A las 11 cortamos para el recreo. Hasta 11 y cuarto. 11 y cuarto en adelante seguimos con valor absoluto y después siguen haciendo ejercitación de ustedes. Lo que no se alcanza a hacer acá, siguen haciendo en casa. El pueblo va a ver clase de consulta, ya le van a compartir el link. ¿Sí? En el aula va a estar el link también en el canal para que puedan conectarse y consultar. De 7 y media a... El otro día estuvieron dos conexiones. El canal siempre es una conexión, 40 minutos. Sí, los alumnos necesitan un poquito más, los 27 se pueden quedar un ratito más. ¿Está bien? Entonces pueden conectarse en la segunda... ¿Estamos de acuerdo? ¿Estos son los ejercicios propuestos? La clase pasada llegaron hasta el número 14, supuestamente. Supuestamente, digo, porque es el que alguno no llegó. Fíjense si pueden ponerse al día. Y ahora tendrían que hacer del 15 en adelante. ¿Sí? Del 15 en adelante serían los temas que estuvimos viendo hoy. Ecuaciones y ecuaciones. Intervales. ¿Sí? Si hay alguno que no sale, después le avisa, lo hacemos juntos en la pizarra. ¿Va bien? ¿Sí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 y después explico el 17 vamos un poquito y un poquito así atendemos a los presenciales y a los virtuales de forma simultánea bien el 4 ahí arrancó el 4 ¿cuál es la suma ¿cuál es la suma de los primeros 100 números impares? ¿cuáles son los números impares? ¿el 1? ¿el 3? ¿5? ¿7? que así sucesivamente ¿verdad? entonces el 1 acá sométricamente lo representó con un cuadradito y el último un 1 ¿estamos de acuerdo? el siguiente es el 3 ¿estamos de acuerdo? quiere decir que tengo que sumar este que ya tenía y este es más entonces sería estoy sumando el primer impar al siguiente que sería el 3 en total me da 4 después viene el 5 quiere decir lo que ya teníamos más 5 más esto es lo que ya teníamos más 5 más no son muy buenas dibujando los cuadraditos que tienen ustedes quiere decir que sería el 1 más el 3 más el 5 así ¿siguen? y así sucesivamente ¿qué les dije a la clase pasada? dije el primer paso que hicimos fue el 1 ¿está bien? como el primer número impar es 1 si sumo en el segundo paso que hicimos hicimos el 1 más 3 que me da 4 ¿vamos bien? ya sumé 2 o 2 primero en el tercer paso sumo los 3 primeros sería el 1 más el 3 más el 5 esos serían los 3 primeros impar ¿qué me da? 9 ajá bien ¿está bien siguiendo? ¿vieron algo entre este número y este y el siguiente? este 9 ¿cómo lo puedo escribir? 3 al cuadrado ¿y este? 2 al cuadrado y el 1 se puede escribir como 1 al cuadrado ¿vamos bien? ¿sí? bien y si yo pido los 100 primeros números quiere decir que tengo que sumar 1 más 3 más 5 más una cierta cantidad de números ¿sí? 100 números y pares ¿y cuál sería el resultado? si hago la misma estrategia fíjense fíjense en el primer paso me daba 1 que es 1 al cuadrado segundo paso me dio 4 que es lo mismo que 2 al cuadrado este 2 se repite como es el segundo ¿eh? en el tercer paso me dio 3 al cuadrado y en el en los 100 primeros números ¿cuál sería? 100 100 al cuadrado ¿y cuánto es 100 al cuadrado? 100 100 100 ¿verdad? quiere decir los 100 primeros números igual a 100 ¿vamos bien? esto es lo que preguntaba y encima yo le agregué algo más que la clase pasada a ver en el primer paso era una sola en el segundo tenía el 1 y el 3 ¿está bien? ¿está me acuerdo? quiere decir que en el segundo paso el último número fue el 3 en el tercer paso el último número fue el 5 ¿está me acuerdo? el 5 y el 5 bien en el paso 100 bueno ya sumo el número 100 de los impares ¿quién sería el último impar que pondríamos acá? no lo piden yo lo agregué ¿no se dan cuenta? a ver los pares los pares somos todos 2 por los números ¿estamos de acuerdo? 2 por los números 99 ¿profes sería? el último impar bien los impares serían 1 menos o 1 más voy a poner 1 menos a ver ¿con cuál funciona? en el primer paso si yo reemplazo si yo reemplazo la N por 1 me queda 2 por 1 ¿verdad? 2 por 1 ¿cuántas de 2 por 1? 2 le saco 1 1 a ver en el segundo paso yo la N la reemplazo por 2 2 por 2 4 le resto 1 3 ¿quién fue el último? 3 en el tercer paso reemplazo la N por 3 2 por 3 6 le saco 1 5 en el tercer paso ¿quién fue el último? 5 en el paso 100 cuando estuvo el último impar sería reemplazar la N por 100 menos 1 2 por 100 me da 200 ¿verdad? menos 1 199 y 9 quiere decir que cuando yo estoy sumando de 1 2 perdón 1 3 5 7 sería 9 hasta 199 la cuenta me da 10 mil ¿se entendió? vayan al recreo porque me parece que están pidiendo todo el recreo y volvemos que tipo el 17 que están pidiendo mi lado 2 6 5 5 6 12 antepic 2 20 16 20 20 20 21 20 25 25 25 Gracias. 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 Y ahora. Hay términos que tienen X. Y hay términos que son números. Nada más. Las fracciones, si puedo simplificarlas, las simplifico. No se pueden simplificar, la dejo como están. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Hay alguna fracción que podamos simplificar? Sí. O sí. 2 sobre 10. ¿Por cuánto? 1. Divido 2. ¿Divido 2? ¿Y cuánto me da? 41 sobre el 5. Bien. Vamos a dejar la fracción con X en el primer miembro, es decir, antes del igual. Este que quedó igual, 5 tercios X, lo dejo en el primer miembro. Con X tengo el segundo miembro menos 5 sexto X, que está restando, pasa, sumando. Me queda el 10 que ya estaba, y el 41 sobre 5, el que está sumando, pasa restando. ¿Hace y me siguen? Bien. Sí, porque lo simplificamos el 82 sobre 10, lo simplificamos y quedó 41 sobre 5. Si no trabajan con el 82 sobre 10, pasan, sumando el 82 sobre 10. ¿Estamos de acuerdo? Cierto. Esto que tienen es que hay que sumar los coeficientes. ¿Qué son los coeficientes? Cuando le digan la palabra coeficientes en matemática, significa números. Los números que están adelante y en el siguiente. ¿Está bien? Entonces, habría que sumar en el primer miembro 5 tercios y más 5 sextos. ¿Cuánto le ha hecho? 5 tercios más 5 sextos. ¿Me lo pueden decir? 5 medios. ¿Me dicen? 5 medios. ¿Me dicen? Sí. ¿Necesitan que hagan la cuenta auxiliar? ¿O una calculadora? ¿Cómo le dicen? ¿O calculadora alguno? Bien. ¿Es 5 medios X igual? ¿Lo que hicieron sin calculadora que estoy escuchando? ¿Es 5 medios X igual? Como un denominador, ¿verdad? Como un denominador 6. ¿6 dividido 3? 2. 2. 2. Primero divido, después, multiplico. 2 por 5, 10. Más. ¿6 dividido 6? 1. 1 por 5, 5. Quiere decir que me da 15 sextos. Pero 15 sextos lo puedo simplificar, ¿verdad? Lo divido por quién? Por 3. Si lo divido por 3 arriba y abajo, este me da 5. 5 medios. ¿Qué es 5 medios? Este 5 medios es el número que me dictaba recién 5 medios X. Como estoy tomando X, me da con X. ¿Y cuánto da? 10 menos 41. Quinta. 9. Quinta. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Hacen el cálculo auxiliar o usan el cálculo de la noche que están haciendo. ¿Está? Bien. ¿Y ahora? ¿Cómo despejo la X? La X que hace ahorita, me queda 9 quitos que ya estaba y al final pongo el repaso. El 5 medio está multiplicando, pasa. Dividiendo. ¿Y cuándo les da cuenta? ¿Y cuándo les da cuenta? 18. 25. ¿Verdad? 25. ¿Por qué? ¿Cómo lo resolviera? ¿Con la calculadora o multiplicación pulsada? Multiplicación pulsada. Es decir, el 9 por el 2 y el resultado va arriba. ¿Sí? ¿Sí? Multiplicación pulsada. ¿Sí? 5 por 5. Y va el resultado abajo en el denominador. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Multiplicación pulsada. Si no, la calculadora. ¿Entendió hasta acá? Pasamos al 17. ¿Puedo borrar? No. 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 Sí. Si. No. Sí. ¿Para su foto? temporary. Están sacados. Pues, ¿de esta forma es como que hacen los detractivos de 15? Si hay periódico, párdenlo a abstracción. Sí. Sí o sí. ¿Listo, Borro? Pasamos al 17. ¿El 17A o cuál era el inciso que venían? ¿El B? Bien. El 17... Dice, sabemos que 0,7 es menor que X y es menor que 0,9. Y 0,7 es menor que Y, menor que 1. ¿En el inciso... ¿El A no lo piden? ¿El A no entendieron, chicos? ¿Sí? Supongamos que no... En el A sería 0,7 menor que X, menor que 0,9. Le tengo que sumar porque me piden... En el A pide X más Y, ¿verdad? Tengo que sumar el 0,7 menor que Y, menor que 1. Y sumamos miembro a miembro porque la desigualdad menor respeta al otro menor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 0,7 que está en la primera parte, más 0,7, 0,7 que está en el segundo, ¿cuánto me da eso? 0,7 más 0,7. 1,4, ¿verdad? 1,4. ¿Está bien todos? Bien. Le sigo con el menor y acá estoy sumando... Miren que yo puse más en el medio. X más Y. ¿Y cuánto da en el último? 0,9 más 1. 1,9. Listo. ¿El A ya estaría? ¿Se entendió? Fíjense que puse. General, el X está entre 0,7 y 0,9. El Y está entre 0,7 y el 1. ¿Cómo miembro a miembro? ¿Sí? Ya está. Me repiten sumando. Listo. ¿Listó? 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 El A pedía que hagamos X más Y. El B pide... 1 sobre X. ¿Vamos bien? Bueno, yo sé que X está entre 0,7 y 0,9. ¿Hasta en el siguiente? ¿Vieron que yo les expliqué que cuando multiplico todo una ecuación por un número negativo, ¿qué pasaba cuando multiplicaba por un número negativo? Cambia el sentido de la desigualdad, ¿verdad? Chicos, ¿todos me siguen? Cuando multiplico por un número negativo, cambia el sentido de la desigualdad. Lo mismo pasa si elevo una potencia negativa. Quiere decir que si yo hay 0,7 lo elevo a la menos 1 al X lo elevo al menos 1 y al 1,9 lo elevo al menos 1 cambia el sentido de la desigualdad. Si era menor pasa a ser mayor y mayor. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Entonces, antes de pasar y llevarlo a la menos 1 esto es 0,7 en fracción. ¿Qué número sería? 7 sobre 1 1 7 sobre 10, ¿verdad? Porque es un 1 con un 0 porque después la coma es el mismo de los números. ¿Sí? ¿Sí? X elevado a la menos 1 ¿qué era? 1 sobre X 0,9 ¿qué sería? 9 sobre 10 Bueno, ¿resolvamos cuánto es? 7 décimos elevado a la menos 1 ¿cuánto es 7 décimos elevado a la menos 1? 10 décimos Muy bien mayor que 1 sobre X mayor que 9 décimos elevado a la menos 1 10 arriba 9 abajo la potencia negativa daba vuelta la fracción ¿vamos bien? Escribir esto lo lo puedo acomodar de esta manera donde lo puedo escribir Esto es lo mismo que escribir 10 no menos menor que 1 sobre X menor que 10 céltimos De esta manera es lo mismo ¿está bien? ¿Lo ven todos? ¿Se ve ahí? ¿Seguro? ¿O necesitas que lo escriba más arriba? ¿Se ve? Perfecto Lo recibo ¿Se entendió? Potencias negativas da vuelta a la fracción y invierte el sentido de la desigualdad Es lo mismo que cuando multiplico por números negativos ¿Está bien? Estas son las dos propiedades importantes de una inequación ¿Está bien? ¿Alguna más? ¿Alguna más? ¿Alguna ejercicio más que no la han entendido? ¿Alguna más? ¿Alguna más? Gracias. Gracias. ¿Se anotaron todos en la potencia? Tienen falta. ¿Se anotaron? ¿Se anotaron? En la potencia... ...el ejercicio P... ...de día... ...que hagamos... ...uno sobre X. Pero uno sobre X es lo mismo que X elevado a la menos 1. Por eso... ...multifiqué... ...por eso eléctrico. ...el ejercicio P... ¿Está bien? Como la pista estaba X solo... ...y me pide... ...X elevado a la menos 1... ...entonces elevé todo a la menos 1. ¿Se entiende? Me había frenado. Si no entendiste algo, frename, no hay problema. ¿Sí? Porque a veces damos por sabido algunas cosas... ...y no está en realidad. 14... ¿X? ¿O 14a? ¿1? ¿17? ¿Sí? ¿14? ¿14a? ¿ICero? ¿Furo? ¿19? ¿ICero? sí Fox Linda A ver, este es 10 novenos más 0,2. Bien, este que me están pidiendo, ¿sí? Tienen 3 opciones, 5 tercios y la otra opción es de 37 novenos y el último 4 tercios. Bien, ¿cuáles son los 3 resultados del correcto? Eso es lo que tienen que marcar, ¿está bien? Bien, este ejercicio tiene decimales periódicos, quiere decir que es obligatorio que yo lo resuelva todo en fracción, ¿está bien? Bien, entonces me queda 10 novenos más. Lo que tiene el arquito, se tapa la coma, se tapa la coma, ¿qué número ves? 0,2, ¿verdad? Se tapa la coma, 0,2. Bien, quiere decir 2, 0,2 lo tengo que 2. Y se le resta el que no tiene arco, ¿el que no tiene arco? El 0,2, sobre 9, 9 va por cada número que tiene dentro del arco, ¿sí? Si tengo más números, más 9. ¿Eso se acuerda de la clase pasada? Sí. Bien. Sobre, un tercio, más, y le voy a poner paréntesis porque como al 0,3 periódico lo vamos a pasar como fracción, tapo la coma que es número B, 0,3, ¿verdad? 0,3, ¿qué sería? 3, ¿verdad? Le resto el que no tiene arco, sería 0, sobre, hay un solo número, le pones la coma, y ese número encima tiene arco, o sea, un solo 9, ¿está bien? Elevado al cuadrado. ¿Me sigue? Bien. 10 novenos más 2 novenos sobre un tercio, más 3 novenos, elevado al cuadrado. ¿Así me sigue? Bien. 10 novenos más 2 novenos, ¿cuánto da? Como un denominador, ¿cuál sería? 9. 9, ¿verdad? Como un denominador, 9. ¿9 dividido 9? 1. ¿1 por 10? 10. 10. Esto me podrían haber dicho el resultado directo, porque tiene el mismo denominador, ¿estamos de acuerdo? 9 dividido 9, 1. 1 por el 2 que tengo arriba, 2. Sobre, ahí está. Ah, eh, 3 novenos, ¿lo podemos simplificar? Sí. ¿Por cuánto? Por 3. Lo dividimos por 3. ¿Qué me queda? 1 en el numerador, 3 en el denominador. Y un tercio. Elevado al cuadrado, ¿verdad? Estoy escribiendo 2 casos. Si necesitan saltear, saltea. ¿Estamos de acuerdo? Voy haciendo paso por paso para algunos que hasta que necesitan... 10 más 2, 12. 12 novenos sobre un tercio. Más 1 al cuadrado, 1. 3 al cuadrado, 9. Un tercio al cuadrado, entonces sería 1, 20. ¿Señor de eso? ¿Sí? Bien. Sigo. A veces sí, no se ve algo porque la pizarra captivo llega hasta un centavo. ¿Ok? Entonces, hago acá 12 novenos. Esa línea fraccionaria larga es lo mismo que poner los dos puntitos. Dos puntitos de división, un tercio más un noveno. Obviamente, tengo que hacer primero la división. ¿Sí? ¿Cómo se hace la división? Multiplicación. Cruzada. ¿Y qué tengo que multiplicar entonces primero? El 12 por el 3 ¿Cuánto da? 36. 9 por 1 9. Ah, podríamos multiplicar. ¿Y cuánto da 36 sobre 9? ¿4? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿4 tercios? ¿Cuánto es 36 y 9? ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? ¿4 de esta cuenta? ¿4 más 1 noveno? ¿4? ¿4? No, acá abriamos, debemos simplificar, podríamos ver esto directo de la cuenta. 37 sobre 9. Y sería la segunda opción. Este sería correcto. 37 sobre 9. De las 3 opciones que teníamos arriba, la segunda era la opción correcta. ¿Se me dio? Salud. ¿Estamos bien, chicos? Sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Inteá? ¿Cuál es la pregunta? Gracias. Gracias. 23, ese es un decimal exacto, ¿estamos de acuerdo? Sí. O sea, decimal exacto no hay resta, no se resta nada. Se tapa la goma, ¿qué número veo? 123. 123. No hay resta, porque no tiene arco. Y abajo, cuando tenemos el decimal exacto, se pone un 1 con cuánto sea. Un 1 con tantos decimales como uno tenga. Tengo 2 decimales, ojo de la coma, 12. ¿Entendió? Entonces, si yo hago 25 sobre, 25 coma, perdón, 738. ¿Qué ponemos? Saco la coma, ¿qué número veo? 25.748 sobre 1 con cuántos ceros. Que sería mil, ¿verdad? ¿Se van acordando? ¿Eh? Esos son los decimales exactos. Supongamos los periódicos. 0,888, 0,8 periódicos, era lo mismo que, tapo la coma, veo 08, que sería 8. Se le resta el que no tiene arquito, 0. Y después de la coma, hay un solo dígito. Pero ese dígito, ese número, sin arquito. Entonces va en 9. ¿Está bien? A ver otro. 1,544444, eso es lo mismo que 1,54 y el arquito va en 4. ¿Vamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Tapo la coma. ¿Qué número veo si tapo la coma? 154. Pero tiene arco, entonces tengo que poner el M. ¿Está bien? ¿Quién se le resta? El que no tiene arco. ¿Quiénes no tienen arco? El 1, el 5, que ya sé, 15. Sobre. Miro desde el final hacia la coma. El primer número que me encuentro otro. Es el 4, que representa, como tiene arco, un 9. Y el 5, que me encuentro después, no tiene arco. Entonces representa un 0. Entonces me queda 139 sobre 90. Si agarran la calculadora y ponen 139 dividido en 90, tiene que darle 1,544444 en la calculadora para verificar si lo que nosotros pasamos está bien o está mal. ¿Está claro? Bien. Digo porque hay muchos números que están periódicos y nos habían enviado un poco. ¿Y qué le? ¿Qué le? ¿Puedo volar ahora? Listo, se volará. Bien. Explico el 15D. Explico módulo. Y siguen trabajando hasta las 12 y media. Recuerden, chicos, que a las 12 y media, hasta la 1, acá hay clases de consulta presenciales en el aula 11. ¿Sí? En la primera aula de presencial. Y todos tienen clases de consulta virtuales en los días jueves, de 7 y media a 8 y media o 40 minutos o dos conexiones. Cada conexión es de 40 minutos. Si los alumnos quieren una de la conexión, en este estado, este jueves, pidieron dos conexiones. Pidieron una y después pidieron otra para seguir explicando un poquito más. ¿Está claro? Bien. Ahí pueden conectarse todos. ¿Sí? 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 Ah, porque le van a mandar en el canal. O en el aula visual está el link para que se conecten. ¿Sí? Eso depende del profesor que ahora va a ver un link distinto. ¿Está bien? Nos vamos a rotar. Cien. Cien. Entonces, me dijeron el 15D. No le sale. El 15D. 2,4. Periódico. Menos 5. 11 horas más. 3X. ¿Sí? ¿Sí? chicos, a ver de nuevo, nos encontramos acá en este ejercicio donde hay decimales periódicos ¿sí? entonces pasamos, esos decimales periódicos, lo que yo tengo de costumbre hacer es un cálculo auxiliar así las cuentitas las podemos ir haciendo a un costadito y seguimos el ejercicio hacia abajo, ¿está claro? para no mezclar todo entonces en el cálculo auxiliar voy a pasar 2,4 periódico a fracción, ¿qué número sería si tapo la goma? 24, ¿te resta? 2, abajo 9 en el denominador en el numerador me queda 22 sobre 9, ¿todos de acuerdo? riego el ejercicio y reemplazo 2,4 por 22,90 1,5 periódico tapo la coma 15 que le resta 1 sobre 9 quiere decir 14 90 si el 1,5 periódico es negativo yo pongo 1,5 en el cálculo auxiliar hago toda la cuenta y acá pongo menos 14 para rezar ¿está claro? bien sigo por la duda que algún decimal sea negativo bien si hemos cambiado esa cuenta entonces tendría que hacer propiedad distributiva separo el término y distribuyo distribuyo el 22 noveno a ver chicos 22 noveno por 5 11 más por menos menos ¿quieren que le hagamos en el cálculo auxiliar la cuenta? 22 novenos por 5 11 12 22 novenos por el 5 ya lo hicimos porque más por menos me da menos 5 11 ¿cómo se resuelve esa multiplicación? derecho ¿verdad? numerador con numerador denominador con denominador muy bien derecho pero ¿cómo se simplifica? 1 de arriba con 1 de abajo el 22 ¿se puede simplificar con algún número? 11 ¿quiere decir que lo puedo dividir por qué número? por 11 ¿verdad? entonces estos 2 se puede simplificar ¿qué me queda? 22 dividido 11 2 muy bien ahí y 11 dividido 11 1 perfecto el 9 con el 5 con el 2 no se puede se haría así ¿verdad? resuelvo derecho habíamos dicho 2 por 5 10 perdón y 9 por 1 9 quiere decir que cuando hago la distributiva me queda 10 novenos menos 10 novenos por 2 más ahora tengo que hacer positivo con positivo me da positivo 22 novenos por 3 lo activo 22 novenos por 3 abajo de 3 hay un 1 ¿está bien? ¿puedo simplificar algo? el 9 es 3 lo divido por 3 ¿verdad? y me queda 3 dividido por 3 1 y abajo tengo 9 dividido por 3 3 resuelvo 22 por 1 22 y 3 por 1 3 me queda 22 tercios ¿estamos de acuerdo? 22 22 tercios igual de la misma manera hago 14 novenos por menos 3 séptimo x 14 novenos por más 1 ¿estamos de acuerdo? bien a ver 14 novenos 14 novenos 14 novenos por 3 séptimos el signo positivo con negativo ¿qué me va a quedar? negativo y 14 novenos por 3 séptimos hacemos la cuenta acá en el costadito ¿por qué puedo simplificar chicos? los 2 después a ver ¿quién? el 7 es 14 el 14 es 7 por 7 entonces dividimos ¿cuánto me dan el 14? 2 2 y en el 7 1 bien esto ya está simplificado vamos a simplificar ahora el 3 con el 9 ¿me están diciendo también? bien el 3 me queda 1 y el 9 me queda 3 ¿perfecto? nosotros estamos simplificando y después resolviendo pero algunos de ustedes quieren resolver y después simplificar es lo mismo ¿está claro o son? ¿sí? bien ¿cuánto me da? 2 por 1 2 porque tengo que multiplicar derecho 3 por 1 3 me queda 2 tercios menos 2 tercios x ahora positivo con el positivo me queda positivo 14 novenos por 1 ¿cuánto me va a dar? 14 novenos ¿me sigue? bien ahora vamos a dejar los términos que tengan x en el primer miembro y los que son términos independientes los estamos en segundo 1 el que tiene x en el primer miembro es 22 tercios x ¿estamos de acuerdo? este queda como está y este segundo miembro tengo también con x menos 2 tercios x que está restando pasa sumando en el segundo miembro me queda 14 novenos y el menos 10 novenos pasa como más 10 novenos ¿listo? bien ¿cuánto me da? 22 tercios más 2 tercios 24 tercios muy bien y 14 novenos más 10 novenos 24 novenos 24 novenos como tiene el mismo denominador sumo derecho ¿verdad? no se le ocurra sumar el 9 con el 9 ¿verdad? un denominador el 9 queda fijo y sumo lo de arriba me queda 24 24 novenos ¿hace esto? bien bien ¿podemos simplificar? 24 tercios ¿cuánto me da? 8 perfecto 8 y 1 el 1 abajo no lo podemos 8 es igual y 24 novenos ¿se puede simplificar? sí ¿por cuánto? por 3 ¿y cuánto me da? 8 8 y 3 8 y 3 ¿estamos de acuerdo? 8 tercios bien ahí entonces el 8 que está multiplicando la X pasa al otro miembro dividiendo le queda 8 tercios y al final dividido 8 multiplicación cruzada multiplicación cruzada ¿cuál es la multiplicación cruzada? acá abajo hay un 1 no se olviden 8 por 1 8 3 por 8 24 podemos simplificar eso podríamos haber simplificado antes de hacer la multiplicación cruzada ¿está bien? por 8 me queda 1 3 entonces me queda resultado 1 3 listo ¿se entendió? perfecto si pasamos a módulo ¿sí? ¿quiénes no vieron módulo o valor absoluto? ¿todos lo vieron? ¿no? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ¿no se animan a decir que no lo vieron? pregunten todo o puede ser que no saben cuál es el símbolo del valor absoluto ¿está claro? porque puede ser que pongan el símbolo y que estén a acordar a ver ¿puedo suplicar? 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 6 8 7 8 8 9 8 9 9 10 11 11 11 11 11 12 13 13 14 15 16 15 16 16 Y después viene el 25. Te aviso a los virtuales también que no te conecten, porque no vamos a estar en el 17, que es periodo. ¿Está claro? Pasamos al fado 25. Ahí va a llegar. Esta viene, esta lista. A ver, si. Bien. ¿Seguimos? Uno. Bien. A ver, este tema es el segundo de secundaria. Entonces, vamos a hacer fuerza de memoria. Si a alguno le va a salir automático el resultado, yo le digo módulo de tres. ¿Qué es una de con el tres? Módulo, la simbología de módulo es un bar. ¿Estamos de acuerdo? Módulo de tres, respuesta. Tres. Estamos haciendo primero con números. Después pasamos con ecuaciones y después sin ecuaciones. Estamos de poquito, como viene esta vez más concreto. Bien. ¿Y si yo digo módulo de menos 2,5? 2,5. ¿Por qué? La distancia que tiene hasta 0. Muy bien. Es la distancia que hay de un número hasta el 0. Entonces, muy bien ahí, distancia, cuando usted agarra una regla para medir la regla, mide desde el 0 en adelante. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, cuando uno escribe módulo de tres, está diciendo qué distancia hay del 0 al 3. Eso estamos diciendo. Por eso decimos que mide tres, directamente. Distancia. Los distintos son siempre positivos o 0. A ver, cuando dije el módulo de menos 2,5, menos 2,5 en la recta numérica está por acá, aproximadamente. ¿Y qué distancia hay? Menos 2,5 hasta el 0 se simboliza. Menos 2,5, módulo, y da 2,5 porque con la regla uno más mide y me va a dar positivo. ¿Sí? Positivo. La regla no me va a dar negativa. ¿Hace bien que me acuerdan esto? Sí, lo vieron ahí, ¿no? Sí, sí. Segundo de segunda. Bien. Módulo de 0,6. En general. Módulo de X. ¿Qué me va a dar? ¿Me va a dar el X cuando? ¿Me va a dar el mismo número? ¿Cuándo me va a dar el mismo número? ¿Empre me va a dar el mismo número que tengo adentro? No. ¿Cuándo? ¿Cuándo es el número? ¿Cómo tiene que ser? ¿Positivo? ¿O? Sí. El negativo no me dio lo mismo. El positivo me dio lo mismo, ¿verdad? Que estaba adentro Y el negativo no Y el cero Me dio el mismo, ¿verdad? Entonces, en general ¿Me va a dar el mismo? Si X es positivo o cero Así se pone en general ¿Ve? Y me da El número cambiado de signo ¿Ven que está cambiado de signo? Cuando el número que tengo adentro Que es negativo Entonces se escriba así El menos, este, cambia el signo De lo que tenga Si X es más chiquito que cero Más chiquito que cero, negativo ¿Lo ven todos eso? ¿Sí? Esto cuesta Ver esta forma La forma general ¿Sí? Pero estoy haciendo automáticamente esto ¿Sí? Bien Pasamos a ecuaciones Con módulo Esto sí ya se acuerda Esto es el módulo con número nada más Bien Ahora vamos a ecuaciones Con módulo O ecuaciones con valor ¿Está bien? ¿Puedo borrar? ¿Puedo? Puedo borrar? ¿Qué pasa? ¿Está bien? A ver, por ejemplo. Vamos con el primero. Módulo de X igual a, más sencillito, 2. ¿Qué número pongo ahí en la X y que el resultado me dé 2? Perfecto. Entonces, saco flechita y digo, una posibilidad es poner acá el número 2, ¿sí? Y o la otra posibilidad, ah, este símbolo me puse eso, ¿verdad? ¿Lo sabían? ¿No lo sabían alguno? Este símbolo en matemática significa O, ¿está bien? O. X también pudo reemplazar por menos 2. ¿Todos de acuerdo? ¿Cómo sé si está bien lo que dice el jamal? ¿Qué hacemos en la ecuación? Verificar. Verificar. A ver, verificar. Verificar. ¿Cuántos resultados tuvimos? 2. Entonces, ¿cuántas verificaciones tiene que haber? 2. 2. Bien. Voy a reemplazar la X por el número 2 y en la otra verificación voy a reemplazar la X por el número menos 2. Acércamos el reúso. ¿Cuántas verificaciones tiene que haber? ¿Qué significa esto? Aquí de poquito vamos a verificar. ¿Qué significa esta flechita? También 2. Entonces, vamos a verificar. Entonces, vamos a verificar. Donde diga X, voy a reemplazar por el número 2. ¿Hacíamos bien? ¿Y cuánto da el módulo de 2? ¿Habíamos visto hace un ratito? Quedaba 2. Y del otro lado que tengo 2. ¿Y del otro lado que tengo? 2. ¿2 es lo mismo que 2? Sí. Así que está bien. Sí, creo. ¿Está? Vamos con el otro. Ojo el ejercicio como me lo dieron. Y donde diga X, voy a reemplazar por menos 2. Valor absoluto de menos 2. ¿Cuánto da? 2. 2 positivo. ¿Y 2 es igual a 2? Entonces, está bien. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. ¿Pasamos a otro ejemplo? A ver si hay como unos centijitos. Vamos a hacer lo que va a ver un poquito más difícil. ¿Esto chico puedo borrar? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a hacer el segundo ejemplo. ¿Cómo lo de X menos 1 igual a 3? ¿Qué número pongo ahí adentro que el resultado me dé 3? A veces, en este está sencillo ir pensando y reemplazar mentalmente, hago la resta y me tiene que dar 3. ¿Estamos de acuerdo? Pero a veces no es tan sencillo. Entonces, ¿qué hacemos como hicimos en ratito? Tenemos dos posibilidades. Que la parte de adentro dé 3 o que la parte de adentro dé menos 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La única posibilidad que ha resultado de 3 es que adentro toda la fuente de adentro dé 3 o dé menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, preparando lo de adentro del módulo tiene que dar 3 o lo de adentro del módulo tiene que dar menos 3. Esas son las dos posibilidades. Y después me canta. Ecuaciones sencillas. El menos 1 en la primera ecuación está restando, entonces pasa sumando. Y 3 más 1 es 4. 3 más 1 es 4. ¿Sí? Futuro. 4. ¿Hasta ahí vamos bien? Un resultado es 4. Ahora después vamos a hacer la verificación a ver si es verdad lo que dice. ¿Está bien? Y... ¿Verdad? Así. Traigan acá. Fuera. ¿No? Ok. Y la otra sería... El menos 1 pasa... Sumando sería más 1. Al otro miembro y me quedaría. Menos 3 más 1, menos 2. Entonces, tengo estos 2 posibles resultados. Entonces, vamos a hacer. Con 4 y con menos 2. A ver, entonces, si cojo el ejercicio como me lo vieron. Y abajo, reemplazo la equis por 4. ¿Vamos bien? Resuelvo hacia abajo. 4 menos 1, 3. Módulo de 3. 3. 3 es igual a 3. Perfecto. Vamos con otra verificación. Ahora vamos a hacer la verificación con... X igual a menos 2. Cojo el ejercicio como me lo dieron. Donde diga X voy a poner menos 2. Resuelvo hacia abajo. Debo 2. Debo 1. Debo... 3. Sigo resalviendo hacia abajo. Módulo de menos 3 es... 3. Y del otro lado, esta línea que era 3. 3 es igual a 3. Sí. Entonces, las dos verificaciones dicen que los resultados son 4 y menos 2. Con esos dos números funcionan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se van teniendo ecuaciones con módulo? ¿Esto sí lo vieron? ¿No? ¿Sí? Algunos sí, otros no. Bueno. ¿Ustedes son las niñas técnicas que los limparon todos? No. No faltan. Tú las no. Pásenla. Ahí, los chicos que me faltan, tienen que faltan. Ya. Apenas. Es una de las cosas. Gracias. Bien. Pasamos a los efectos. ¿Con módulo o está bien ahí? Pregunté si está bien ahí. O doy otro ejemplo o pasamos a indicaciones con módulo. ¿Paso a indicaciones? Esto es sacar flechita. ¿Vieron? Bien. Módulo. ¿Por qué? con módulo. Vamos a empezar con una secundita. Bien. Módulo de X menos que 3. A ver, ¿qué número pondrían acá que el resultado, cuando se ha calculado el módulo, sea más chiquito que 3? ¿Está bien? A ver, vamos a ayudarnos con el gráfico. La recta número. 0, 1, 2, 3, más, más, 4, 5, menos, 1, menos, 2, menos, 3, menos, menos, 4, menos, a ver, chicos, ¿prodemos? ¿no me sale? Probemos. A ver, ¿qué nos va a poder reemplazar acá? ¿2? ¿2 reemplazamos el 2? ¿2? ¿Módulo el 2? ¿2? ¿Es más chiquito que 3? ¿Con 2 funciona? Vamos a marcar. ¿Con 2,5? También. ¿Sí funciona? ¿2,5 módulo? ¿2,5? ¿Es más chiquito que 3? ¿2,5? Sí. ¿Con los números que es más chiquito que 3? ¿Funciona? ¿Hasta ver? ¿Con 1? Sí. ¿También funciona? Módulo de 1,1 es más chiquito que 3. Perfecto. ¿Y con 1,5 también? Perfecto. ¿Con 0 funciona? Sí. ¿Cero? ¿Módulo de 0? ¿Cero? ¿Sigue siendo más chiquito que 3? Sí. ¿Con 0 funciona? ¿Con 0,5? ¿0,3? ¿0,1? ¿Todo esto también? Sí. Bien. ¿Me están indicando más chiquito también? Sí. A ver, probemos. ¿Con menos 1 funciona? Sí. ¿Menos 1 módulo de menos 1? ¿1 positivo? ¿1 positivo? ¿Es más chiquito que 3? Sí. Sí. ¿Con menos 2 funciona? Está bien, está bien. A ver, menos 2,5 ¿funciona? Sí. ¿No queda tanto? Menos 2,5 módulo, 2,5 positivo, sigue siendo más chiquito. Bien. Hasta ahí probamos con todo esto. ¿Todo esto funciona? Pregunto. ¿Con 3 funciona? Ajá, no, que no es lo 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 que no. Bien. Si lo enlazo con 3, si lo enlazo con 3, módulo de 3 me queda 3. Y 3 no es menor que 3. ¿Estamos de acuerdo? Es igual. No es menor. ¿Vamos bien? ¿Qué pasa entonces acá? ¿Qué tengo que poner? O un paréntesis, o un ojito. ¿Vamos bien? Y con menos 3 pasa lo mismo, ¿verdad? Muy bien. Ahí. Con 3 y menos 3 no funciona. ¿Por qué? Si pongo acá la x, el menos 3, el módulo del menos 3, el 3, y no es más chiquito que 3. No lo cumple. ¿Vamos bien? ¿Has entendido? ¿Me dijeron que uno verifica hasta menos infinito? A ver, probemos. Con menos 4. ¿Podemos probar con menos 4? ¿Módulo de menos 4? 4. 4. ¿Es más chiquito que 3? No. No. ¿Quiere decir que los números que están comprendidos entre menos 3 y 3 sí funcionan? O sea, si me voy fuera cerrando, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Qué me quedo entonces? Que la solución me dio de menos 3 hasta 3 en intervalos. ¿Vamos bien? Bien. Esto podemos escribirlo de esta manera. Son los x, que son más chiquitos que 3, pero a la vez que el 0, que son más grandes que menos 3. O dicho de otra manera, menos 3 es menos que x, y x es menos que 3. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Bien. Una forma es esa, otra forma a veces los alumnos hacen esto. Sacan flechita, como hicimos con las ecuaciones, y dicen, x es más chiquito que 3, y y y, este es de aquí en matemáticas, y y y y. x es más grande que menos 3. A ver si. ¿Está claro? ¿Lo ven? En general. Si yo pongo módulo de X menor que A, ¿qué hay en T? ¿Cómo lo doblan así? ¿De B de 3 pongo A? ¿Qué pondrían ustedes? ¿X es más grande que? A ver, ¿sí? Que menos A es menor que X, y la X quiere decir más chiquita que A positivo, perfecto. O, si me gusta así, alguno de los no hace, saca un flechita, sin el módulo, X es menor que A, y X es mayor que menos A, cualquiera de los dos ponos, ¿está bien? ¿Qué estoy diciendo esto? Que, acá está el C, A menos A, serían todos los números... Todos los números que están encerrados, entre menos A y A, ¿está bien? ¿Lo ven a eso? Solución de menos A a... ¿Lo entendieron? ¿Sí? ¿Seguro? Bien. ¿Quieren un ejemplo quizá más difícil? ¿Sí? 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 A ver... Eh, aclaro una cosa, si yo acá debería poner menor solo, menor que A, y pongo menor igual, abajo te voy a poner menor igual, ¿está claro? Bueno, vamos a hacer un ejemplo de eso. ¿Vos? 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 ¿Ahora uno? No hay dos, cuatro, cuatro... ¿Vos? ¿Vos? Sí, el forro... ¿Lo? ¿Vos? Gracias. Gracias. Cerrado donde quiere ¿Qué pongo acá? Acá dice el 7 que voy a poner al principio Menos 7 Y al final 7 positivos, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? Bien Esto, resolver esto es resolver este y por el otro lado resolver esto ¿Vamos bien? ¿Lo podemos resolver separado o todos juntos? ¿Cómo quieren? ¿Separado para no confundirse? Bueno, vamos a separar Menos 7 menor o igual que 2x menos 5 ¿Está bien? Y por otro lado vamos a hacer 2x menos 5 menor o igual que 7 ¿Hacemos bien? Bien El menos 5 lo paso al primer miembro como más 5 ¿Cuánto da esa cuenta? Menos 7 más 5 El 2 El 2 que está multiplicando ¿Pasa? ¿Pasa dividiendo? ¿Cambio el sentido de la desigualdad? No ¿Sí o no? No ¿Por qué es positivo? Porque es positivo Muy bien Porque el número que pase multiplicando o dividiendo es positivo Si el número que paso multiplicando o dividiendo es negativo cambia el sentido de la desigualdad ¿Está claro? Bien y menos 2 dividido 2 menos 5 ¿No? Muy bien Entonces la x tiene que ser más grande o igual que menos 1 Y por otro lado hacemos la otra inequación Este menos 5 pasa sumando y me queda 7 más 5 2 ¿Eh? El 2 se está multiplicando ¿Pasa? Dividiendo No cambio el sentido de la desigualdad porque es positivo el 2 que pasé dividiendo y me queda x y x más chiquito que 6 Entonces gráficamente 0 1 2 3 4 Le parece que no voy a llegar prácticamente no voy a tener que correr porque la pizarra no va a alcanzar a mostrar todo A mí si captivo no no alcanza a mostrar todo ¿Te ves? Sí Bien Lo que tengo que pintar son las x que tienen que ser más grande la x más grande que menos 1 o dicho de otra manera menos 1 es más chiquito que x ¿Sí? Entonces la x está en la derecha más grande que menos 1 pongo este o puntito relleno porque es mayor o igual ¿Estamos de acuerdo? Todos los más grandes que menos 1 sigue para acá a la derecha ¿Estamos de acuerdo? Pero me dice y a la vez x y dice más chiquito que 6 más chiquito que 4 ¿Está bien? Hasta 6 no puedo superar a 6 ¿verdad? No No porque tiene que cumplir las dos cosas a la vez tiene que estar en el medio de menos 1 y de 6 Solución con corchetes menos 1 más 6 ¿Perdioso? ¿A 6 chicos? Sí Pasamos a otro tipo de ecuaciones como nos faltó una una sola borro y el pico pico la sacamos dos la borre bien le pico una cosita más y le quedaría la tarea a los otros ejercicios ¿A ver? A ver y yo pongo módulo de más mayor que módulo de x más 3 que 2 ¿Está bien? A ver acá está el 0 1 2 3 menos 1 menos 2 menos 3 ¿Qué números? ¿Concieren ustedes acá dentro del x con la propuesta del x que cuando calculo el módulo sea más grande que 2 o más menos 2 mayor que 2 por ejemplo 2,5 2,6 3 3 módulo de 3 y a 3 más grande que 2 sí y con esto que dijo el compañero lo verifica todo esto ¿eh? voy reemplazando y volviendo eh con números negativos por ejemplo menos 2 menos 2,5 módulo de menos 2,5 2,5 es más grande que 2 sí con esto funciona con menos 3 también menos 3 módulo de menos 3 3 es más grande que 2 sí quiere decir que la solución acá me dio de menos infinito a menos 2 unión de 2 a más infinito ¿estamos de acuerdo? ¿qué quiere decir? que cuando tengan un masor lo que tienen que hacer es esto x es másor que 2 o x es menor que menos 2 ¿qué se están diciendo? ¿entendido? más grande que 2 pero más chiquito que menos 2 negativo ¿está bien? bueno ¿el que te das lo escribo o te entiendes? te entiendes espero que puedan alzar las actividades cualquier duda en el plazo siguiente que no vemos no es el estado de la próxima espero que no hay plazo que consultan el ahora o que para la reposición chao